con su venia señor presidente buenas tardes diputadas y diputados el grupo parlamentario de Morena votará a favor del dictamen que hoy se somete a discusión nosotros coincidimos con el proponente en cuanto a que la apertura comercial le permite a México traer leche de prácticamente cualquier lugar del mundo aminorando competitividad de este sector asimismo los problemas a los que se enfrentan los ganaderos mexicanos debido a los cambios en el entorno global y volatilidad de precios los dejan en desventaja frente a otros países hasta la fecha ni el secretario de economía y del ponzo guarjardo villarreal ni el director de lincolnza se han dado cuenta que al inicio de la actual administración de peña nieto el dólar estaba en doce pesos con noventa centavos y hoy estamos comprando leche a productores de otros países con un tipo de cambio de veinte pesos por dólar el costo de producción de leche se ha vuelto más caro debido a que el alimento para ganado se cotiza en dólares a eso se suma la falta de ordenamiento del mercado costos de transporte insumos básicos para la alimentación como el forraje el acceso al agua que aquí hay que mencionarlo que la poca que 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 tenemos la contamina el ecocida de germán larrea sin que ninguna autoridad le ponga una hasta aquí por eso hemos señalado en el informe de la comisión federal de competencia económica sobre el mercado agroalimentario a todo a todo ello hay que agregar los efectos del cambio climático y para el caso de nuestro país han traído largas rachas de sequía que limitan el acceso al agua y a forrajes de calidad lo que ha generado pérdidas considerables en el ato ganadero a nivel nacional el mismo estudio de la cofese señala prácticamente en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria que existan condiciones desfavorables para la competencia económica que terminan afectando a productores primarios como a los consumidores finales tales el acá el caso del acopio y procesamiento de comercialización en el caso de la leche se observa un control oligopólico de grandes empresas de que no por ser nacionales dejan de generar distorsión en el mercado al acaparar prácticamente 75 por ciento tal es el caso de los grupos lala y yalpura y que pocos mexicanos pueden comprar esa leche sólo los de alto poder como los diputados los senadores los grandes magistrados y no los de bajos recursos que son la mayoría que tienen que inclinarse sobre liconza asimismo en cuanto a la distribución final del producto las grandes cadenas de tiendas departamentales y franquicias de tiendas de conveniencia han generado que el consumidor final carezca de opciones de compra cabe destacar que si bien ha crecido la producción de leche esto es mínimo y ganaderos de diversos estados han manifestado que al día se desperdician miles de litros porque liconza cierra las puertas a las a los lecheros llegando a los depósitos y por y porque las plantas de secado enfriado y pastoralización son escasos en el territorio nacional o están en manos de coyotes que es lo que privan este país que vuelven prácticamente imposible para que los productores manejar su producción tan sólo en dos mil dieciséis liconza dejó de comprar doscientos veinte millones de litros en la región de la laguna afectando a más de once mil productores al dejar los expensas de que las grandes empresas quieran pagar misma suerte tienen los ganaderos del sureste mexicano de guerrero del noreste y prácticamente de todo méxico la intención de la iniciativa de dirigir adecuadamente políticas públicas para garantizar el acceso a los alimentos la aplaudimos por ello votaremos a favor del presidente dictamen pero para que se cumpla lo que realmente necesitamos es que haya voluntad política y que no hablen de dientes para fera que están hablando de que este país debemos trabajar en la unidad ojalá así se haga por el bien de este país es todo gracias diputado serrano lora lora